Finalmente oigo a tu voz que me diste Ven junto a mí cuando estaba en mi momento peor Ahora puedo verte por fin acercándote a mí Cierro mis ojos y espero el roce de tu piel Mi corazón tan triste hasta ayer Ahora late feliz Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas el primer roce de nuestras manos Aquel fue el primer paso de un viaje a tu amor Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Ahora puedo sentir tu aliento tan cerca de mí Aunque estés lejos su tibieta llega a mi corazón Ahora creo en tu amor sincero Por favor búscame En la distancia yo estaré junto a ti Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Mi mundo que de lágrimas se llenó Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas el primer roce de nuestras manos Porque Потомуque te llenó Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Inde si tú recuerdas la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas el primer roce de nuestras manos Acércate el primer paso de un viaje hacia el amor I love you so Ya nunca más estaré soledas ¿Por qué te vendo a ti? Ya nunca más estaré soledas ¿Por qué te vendo a ti? Ya nunca más estaré soledas ¿Por qué te vendo a ti? Ya nunca más estaré soledas ¿Por qué te vendo a ti?